Los vinos ideales para combinar las cenas bolivianas de fin de año. Tintos, blancos o dulces, ¿cuál es la botella perfecta según el menú especial para recibir el 2021? Una experta sommelier brinda una guía útil para completar la mesa con la etiqueta adecuada. La celebración del año nuevo viene acompañada de una comida especial y típica de cada región del país, escoger el vino de acompañamiento para una mejor apreciación del plato es fundamental. La Humalbeck, sommelier y brandambasador de Campos de Solano comparte una guía de maridaje para completar los deliciosos menús bolivianos este 31 de diciembre. El pollo al horno es una cena liviana que se combina perfectamente con la estructura ligera del trarietal blanco. Esta etiqueta de gran reserva de la bodega, está elaborada con las cepas Bionier, Riesling y Sauvignon Blanc. Rica en sabores y aromas, la picana es quizás la comida más tradicional de esta época del año. La Humalbeck explica que el tinto de reserva único es ideal para este plato boliviano, por tener un gran cuerpo y estar preparado 100% con la cepa Tannat. Es importante tener en cuenta la estructura de los platos. Por ejemplo, los menús complejos requieren de vinos intensos y los platos livianos, como las ensaladas, se degustan mejor con las botellas de cuerpo ligero, independientemente del color de la bebida, enfatiza la experta. Marcelin es un vino joven, muy afrutado y con volumen de boca, estas características lo convierten en una excelente opción para maridar con el pavo relleno, según explica Malbec. Otra combinación perfecta es el trarietal tinto y los platos de cerdo, como el pernil y chancho al horno. Esta etiqueta es elegante y de tanninos amables y sedosos, elaborada con las tres mejores cepas de nuestras fincas, dice la Sommelier. En cuanto a postres, la regla básica es acompañarlos con vinos dulces. Campos de Solano ofrece, en esta categoría, la botella o porto ideal para maridar roscas navideñas, turrones, panetones, buñuelos, entre otros aperitivos.